Hasta Dams con el mic en un pinche Big Dizat Malas notas, buenos velas, es lo que ha dejado el rap Y reclamos de mamá, que regrese a estudiar Los Docs mi clan, el squad con rap su día fam De este lado nos pegamos, un fiestón, cerveza y rama Con escriba y mi tocayo, rapeando en la madrugada Pero Wax, se hace en fila esperando nuevo track Que parta la tráquea como adictos al crack Escribirse volvió vicio, después será negocio Ortodoxo para ti, rapeo en ratos de ocio Vamos de puerta en puerta, pero hoy de puerta en puerta Y muchos perros allá afuera buscan lamer este hueso Solo un beat y un feat, es real hip hop hipster Es classic shit, este hit en la lista del mixtape Wanna be me feel, escucho como him and man Mi dirix pan caliente pa' tu MP3 Es con los Docs, son mis bros, cuélgalo en tu blog Host pasadas de shots, me marcan al fondo B-boys, no hablan de flow, lo dan en el show To know, you know, para rapear no me basta el español Critica eso por no tener más sesos Mi rap tiene peso y no me deja ni un beso Solo quiero un beso de esa groupie, yonki Y hacer un homenaje por el soul y el funky Estaba por mis homies de Vallarta por allá Me puse pedo y fumé Purple Haze en una lata Me matan de la risa rappers que todavía usan babero Igual los rappers old school los hago empezar de cero Soy un cero, estoy a tu derecha Llevo siete años rapeando con el mismo amor hasta la fecha Soy adicto a tu culo y a la bebida Tus únicas líneas originales están en tus adidas Para volar este track con Mikey Si recurro a la bebida es pa' ponerme tranqui Estoy aquí, bebiendo en unos shots de whisky Hablando peces mientras te quito los panties ¿Nasty? Solamente en tu forma de hablar ¿Tu shit classic? Mierda, péguenme pa' despertar Es un hack trick, desde Puerto Vallarta hasta Dan Dos, tres tracks pa' hacer mierda toda la escena local Van, sin miedo a fracasar estos tres frutos Presumen de sus fans, mas no lo discuto Disfruto de cosas más sencillas Comprendes cual beber alcohol con mis homes en pleno diciembre ¿Quién me complace si hago el amor en mis letras? Tengo fiebre de rap, me dedican unas libretas No lo entienden, se dejan llevar por una silueta Y terminan en mis pies colgando de mis agujetas Priores de Jiménez Tengo fiestas Farasu de Jiménez Antigas de Jiménez P alors da una silueta Gracias por ver el video.